Esto se da en el marco de las investigaciones de un presunto esquema de estafa montado con una playa de venta de automóviles. Tras ser imputado por supuesto prevaricato y asociación criminal, el juez de paz de Chacoí, Jorge Franco Garelic, se presentó ante la justicia. A tan solo cuadras de una comisaría, adictos perpetraron un robo en una escuela. Los sujetos se llevaron un importante lote de elementos informáticos. Tras un operativo, agentes policiales recuperaron lo robado y detuvieron a un exalumno. Persiste la toma de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Esto se da en rechazo a la ley recientemente promulgada Hambre Cero, que regulará la aplicación del arancel cero. Así los estudiantes universitarios sí mantienen en vigilia. Continúa la sucesión de picos de calor en aire y océanos, mientras los científicos del clima piden que se reduzcan rápidamente las emisiones de gases efecto invernadero. Por décimo mes consecutivo, marzo batió récord mundial de temperatura. La denuncia fue hecha por el boliviano Robson Mateus, jugador del Always Ready. Fue para recibir una tarjeta amarilla en el partido contra defensa y justicia en la Copa Sudamericana. En una llamada telefónica le ofrecieron 10 mil dólares. Intentaron sobornarlo. La denuncia fue hecha por el boliviano Robson Mateus. que te traía la información, en Wipay, Nanique Yapurati. En instantes con Amalia vamos a hablar de esto, de este hospital fantasma. Si no nos estamos ojando consultas, no hay ni ya, no hay ni por ahí, por ahí, no hay ni hospital. Ve en dónde es y en instantes te vamos a contar esta salud que está en terapia intensiva. Hay una postura clara por parte del gobierno nacional que dice el arancel cero no se toca. Igualmente continúan las manifestaciones en las distintas universidades públicas de nuestro país. Incluso funcionarios no pueden ingresar a sus puestos laborales. Y su pareja sentimental le dice, maena ese gordito. Y a partir de ahí los muchachos le dijeron, ay gordito será. Y ahora gordito está, pero ya detenido. Porque alias gordito era el acanazé de las regentes de farmacia o de las que atendía justamente en estos negocios. Porque no llegaba para comprar ibuprofeno, llegaba para llevarse toda la plata que había en la caja. ¿Dónde lo detuvieron? Y en instantes te vamos a contar. Y entre todos los temas, el intendente de Ciudad del Este haciendo una manifestación ahí frente a la fiscalía solicitando su desestimación. Y en instantes te vamos a contar. 9, 12, 16 de esta mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a C9 a las 9. Hola, Marce, ¿cómo va? Hola, María, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Eso va a llover y no aparece? Parece. ¿Y qué duda? No te puedo asegurar que sea así. Ya no te quiero arriesgar. Ya no te quiero arriesgar porque el porcentaje no es muy alto, pues. Eso es cierto. El porcentaje es leve, entonces no quiero. Pero vos sabés que me parece que va a llover toda la semana porque hablan de mucha inestabilidad. Hace falta esa lluvia, sí, importante para el campo, pero esa humedad es complicada. Exacto, ayer cayó algunas otras gotas en el interior del país, así lo reportaban nuestros televidentes, pero veremos en el transcurso de esta jornada si llega Asunción. ¿Ya viste la mandioca que linda que está? He visto. Espectacular, rica también. ¿A cuánto el kilo conseguiste vos? No me acuerdo, Marce. ¿Vos sabés qué? No me acuerdo porque era casi a la apurada del señor que vende en el mercado. ¿Vos sabés que yo conseguía 1.400 el kilo en Guarambaré la mandioca? Barato. Sí, y está riquísima, así que bien. Era un poquito más. Un poco más. Yo me acuerdo con 2.200, pero a mí, ¿qué le pasó? Y por allí, súper 3.200, dice. Hablo nomás de esto con la lluvia que llega al campo, que es interesante porque ya hay otra vez lechuga linda, tomates lindos. Sí, y va a bajar el precio entonces de la lechuga anterior. De la lechuga interesante. Porque está carita también la lechuga. Sí, y aparte estaba cara y estaba fea, porque ya no llovía más, pues. Exacto, vamos a ver cómo va evolucionando encima de la canasta familiar. Exactamente, vamos a hacer un recorrido. Seguro que la gente, evidentemente, la economista de la casa nos envía las fotos, su listado de precios. Cómo le está yendo con las compras. Ayer me fui por algunos lugares y vi semáforos nuevos. Te voy a contar dónde. ¿En serio? Contámoslo. Vos me vas a hacer la policía de los semáforos. La policía de los semáforos. Bueno, está bien. Bueno, 9.8 de esta mañana y vamos a compartir ya los datos que nos marca a estas horas la dirección de meteorología. 29 grados, la temperatura actual va a ir subiendo. Sí, la sensación térmica es de 34, la humedad 78% y el viento sopla a 4 kilómetros por hora. Vientos variables. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 29 grados. Ya para la tarde una mínima de 29 con máxima de 31 grados con probabilidad de lluvias como ya lo marcábamos con Marce. Y para la noche una mínima de 26 con máxima de 28. Vamos al extendido también, diré, por favor. A ver, para mañana miércoles una mínima de 23 con máxima de 30 grados. Calorcito con probabilidad de lluvias. Ya para el jueves una mínima de 23 con máxima de 28 grados. Para el viernes también probabilidad de lluvias, mínima de 22, máxima de 28. Y para el sábado una mínima de 23 con máxima de 29. Voy a alejarme y no escribiste con platita, señora, señor. Esa que viene del extranjero, la que te envía tu pariente, la que vos también podés comprar en el mercado cambiario. Vamos a empezar con el dólar. ¿Les parece? Compra, 7.230 guaraníes la unidad. Venta, 7.280. Turno del euro. Varios puntos para arriba. 8.050 está hoy en la compra. En la venta está 8.300. Peso argentino. En la compra solamente 6 guaraníes. En la venta 8 guaraníes. Y el real, sí, que hay huetón y naeco en la compra. 1.380 guaraníes. La unidad en la venta 1.460 guaraníes. La unidad en la venta. 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 Y ustedes recordarán que la semana pasada, nada más, un colectivo de la chaqueña se incendiaba ahí en la zona de la Transchaco. Y muchos nos preguntamos qué es lo que hace el viceministerio del transporte en cuanto a esas sanciones, a esos controles que se deberían dar. Y en este sentido, supuestamente, cerca de 70 unidades del transporte que prestan servicio en el área metropolitana de Asunción fueron sancionadas por el incumplimiento en el servicio. Las infracciones constatadas fueron multas desde enero. 26 multas en total, otras 26 en febrero, otras 26 unidades, digo bien, y 18 en marzo. De acuerdo al informe, las sanciones aplicadas fueron 20 jornales mínimos, que sería algo así como 2 millones 60 mil por cobro a personas exceptuadas. Y 10 jornales mínimos, que son 1 millón 30 mil por incumplimiento en las condiciones de confort, operar con buses cuyo ploteado se encuentre dañado, desteñido o en mal estado. Y circular con el sistema de aire acondicionado deficiente. No sé si te parece, Marce, pero digo nomás yo, que el ploteado se encuentre dañado, desteñido o en mal estado. A mí me importa nada. Con tal de que funcione el aire acondicionado, por ejemplo. Claro, que la frecuencia sea la adecuada. La adecuada, que la parte mecánica esté en condiciones y que no corra el riesgo de lo que pasó en la pasada, que se incendió todo y por suerte pudieron salir los pasajeros. Que no llueva más adentro que afuera. Exacto. Hay tantas cosas. A mí no me interesa que diga bien la línea por fuera, ni que esté bien escrita el nombre de la empresa. Ahora, habría que ver un poco, Amalia, si podemos llamar a la gente del viceministerio de Transporte. Si estas sanciones se rigen por denuncias de la gente al viceministerio o por el control, ¿qué hacen de esa plata? Porque yo, por ejemplo, no voy a creer mucho en el poder de la multa si es que sigo viendo que los colectivos no mejoran en su servicio. O sea, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos la plata o le amenazamos que le vamos a sacar el itinerario de que entre otra empresa seria a trabajar? Porque si pasa todo por la plata nomás y ellos pueden ir bicicleteando y tener un servicio pésimo, pues no vale la pena. Lo ideal sería ponerle que multaron a la línea 38. Te doy un ejemplo. Porque el aire acondicionado no funcionaba en enero. Entonces ellos en febrero se fueron a controlar otra vez si funcionaba el aire. Exactamente. Le hicieron como una especie de seguimiento y bueno, dijeron volvamos en dos o tres meses. Vuelven y ven cuál es el funcionamiento que le están dando. Totalmente. Así es que vamos a estar atentos un poco a lo que dice la gente del viceministerio de Transporte, que de hecho se ha borrado en los últimos meses. Sí. Joe Stark es el único al último al que recuerdo bastante activo. Sí. Y que hablaba con la prensa. Exactamente. Ahora evidentemente la situación no ha cambiado mucho. Así es que también esperamos, el tema de interés general es el del Servicio de Transporte Público. Si ustedes ven o no el retorno de esas multas en el Servicio de Transporte Público a diario. Gracias. Y muchos despenseros, dueños de comercio en Itapúa se enojaron bastante porque nunca llegaba el repartidor de gaseosas. Los llamaron al teléfono y nadie les atendía. Pero no se enojen porque realmente esto era lo que ocurría. Y apareció número 9, delantero, corpulento, feroz tipo, pero había sido Feromón Bajainara. Van a ver ustedes cómo iba caminando en la vereda. Y esto es lo que yo me pregunto. ¿Hace bien falta que uno actúe de esta forma? ¿Qué vergüenza? ¿Habes de tener mamá, papá, hijo, esposa? No sé. Y por más que no lo tenga tampoco hablo de lo último, hijo o esposa. Ores, Juan, aún la distrida le estuaban, va a decir, como motita, su espeisa. Dos teléfonos celulares y se llevó esa famosa billetera Pucú que tienen los repartidores de gaseosa, repleta de plata, que evidentemente también era producto de la recaudación, ¿verdad? El descuido de estos trabajadores que de hecho no van a poder estar atentos 100%, tanto trabajo tienen. Ocurría a plena luz del día y este sinvergüenza quedó filmado en esta imagen del circuito cerrado. Hola, soy la abogada Sol Andrada. Y en esta cápsula de Hablemos de Leyes trataremos el tema de la sustitución del empleador. En la actualidad vemos con frecuencia la venta de empresas, comercios o negocios. Esto puede acarrear la absorción del pasivo laboral. Pero, ¿cómo documentamos este cambio del empleador? En la normativa laboral paraguaya, esto se denomina sustitución del empleador. Esta sustitución del empleador no afecta los contratos laborales vigentes y, por tanto, la relación laboral no se termina. Esto significa que no existen liquidaciones de término de relación laboral entre el empleador actual y sus trabajadores. En estos casos de sustitución de empleador, el empleador sustituido, o sea, el empleador que vende su negocio o su empresa, que es reemplazado por el sustituyente, que es el que compra el negocio o la empresa, tiene una responsabilidad solidaria por el plazo de seis meses. Una vez que culmine este plazo, solamente queda responsable de todo el pasivo laboral absorbido el empleador sustituyente, o sea, el nuevo empleador. Cabe destacar que en esta sustitución no se pueden alterar las relaciones laborales. ¿Qué significa esto? Que el nuevo empleador, o sea, el sustituyente, no puede modificar las obligaciones, responsabilidades de los trabajadores. Y, por tanto, se debe continuar la relación laboral en las mismas condiciones con las que se llevaba a cabo con el empleador anterior o el sustituido. Finalmente, cabe resaltar que documentar este proceso es de suma importancia. Por tanto, firmar un nuevo contrato entre el nuevo empleador, el sustituyente y los trabajadores es importante. Por tanto, en ese documento deberán ser incluidas todas las cláusulas que hacen a las responsabilidades, obligaciones y vínculos entre el empleador sustituyente y los trabajadores que fueron absorbidos durante la compra de la empresa o negocio. Con esto damos por concluida la cápsula del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Y estoy tocando solamente dos temas de todo el abanico que tiene que ver con la educación vial. Esto digo para evitar que varias familias sigan perdiendo a un ser querido. Esto ocurrió ayer en horas de la noche en el barrio Upatí de la ciudad de Villa Elisa. Un accidente con final fatal. ¿Qué dijeron los testigos? Que un vehículo se llevó por delante a un hombre identificado como Antonio Gabriel Vera Benítez. Él tiene 34 años o tenía 34 años. El vehículo en cuestión circulaba a altísima velocidad y el hombre perdió la vida al instante. Aquí también lo grave del caso. El conductor o conductora de este vehículo mató a este hombre y ni siquiera se quedó para hacerse responsable. A esta hora de la jornada continúa prófugo o prófuga. Y lastimosamente tuvimos un accidente con derivación fatal siendo a las 19.30 horas. Aproximadamente recibimos una información de parte del sistema 911. Acudieron personales a esta comisaría en donde al llegar se percataron de la veracidad del hecho encontrándole a un cuerpo prácticamente ya sin vida en el pavimento, en el costado. Este ocurrió según vecinos, ¿verdad? De hecho que no se llegó a visualizar la marca del vehículo, pero presumiblemente fue un automóvil que le llegó a chocar contra la humanidad de esta persona, vecino del lugar. Este se iba hasta una despensa para comprar algunas cosas para las casas. Según versión de algún familiar. Esta víctima fatal de nombre Antonio Gabriel Vera Martínez, de 34 años de edad, se encontraba caminando ahí en la vía pública en el barrio Ypatín. Eso fue lo que sucedió, lo que tuvimos lastimosamente. falleció, su fallecimiento fue en forma instantánea, prácticamente. Y ahora de la mano de nuestro compañero Jorge Escurra, vamos a hacer un recorrido por el Mercado 4. Buscamos el precio ideal del tomate. Igual ustedes pueden reportar al 8530-0109 a qué precio encontraron en el supermercado, de repente en otros mercados de sus ciudades, o incluso si ustedes apostaron a plantar ahí en el jardín de su casa el tomate para poder ir cosechándolo. Vean el informe. Ante los altos costos en los supermercados del tomate en la actualidad, llegamos hasta el Mercado 4 de la ciudad de Asunción para consultar con algunos comerciantes sobre el precio que tienen en este pulmón comercial de la capital. No, 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 no. Ahí se ve un kilo, 10 mil guaranes el precio. ¿Están haciendo descuentos? Descuentos tenemos que hacer porque la gente busca economía. Y el Mercado 4 hay que hacerle propaganda también para que venga la gente a comprar. Uy, ya la diferencia. Claro que sí, tuy, ya. Es muy barato. Y la cebolla también a 10 mil nomás estamos haciendo. El precio, el costo nomás damos para que la gente lleve todo un poco. Y ahora mismo estamos vendiendo a 12 mil al kilo. Subió. Y la verdad que ahora bajó un poquito porque estaba la semana pasada a 15 mil al kilo. Ahora bajó a 12 mil. A 12 mil, exactamente. ¿Cuál es la venta en estos días de alza del precio? Y la gente lleva menos. Ahora, a lo que llevaba antes 3 kilos, ahora lleva un kilo y medio, mitad. Y la cebolla sí que está, también subió. Ahora mismo está a 11 mil al kilo la cebolla. ¿Cuál es el precio promedio o normal, digamos, del tomate aquí en el mercado? ¿En tu puesto, por lo menos? Y nosotros estamos teniendo ahora a 12 mil al kilo. ¿Normalmente cuánto suele estar? ¿6 mil? Ah, sí, 8 mil. 8 mil, su precio normal. Estoy vendiendo a 5 mil el paquete y 10 mil. Y por kilo está a 12 mil. En paquetes redondeando, 5 mil y 10 mil. Sí, y ahí el combo que es 5 paquetes por 20. Y ya lo escucharon, aquí en el mercado 4 los precios están muy por debajo de los precios que se tienen actualmente en las góndolas de los grandes supermercados. Así que es una buena opción para economizar en las familias de Asunción. Bien, suenan los fabulosos Cadillac. Se despierta la ciudad. Sí, la voz de Vicentico dice... Se despierta la ciudad. Todo el mundo a trabajar. Más o menos así es la voz de Vicentico. ¿Qué? O si no dice... No hace falta que te diga que me muero por tener algo... Pero acelera un plano. No, 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 no. Mentira, no, eso no se hace, no, 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 no. Dale, hace primero hace. No, no, no. Amalia, yo que soy tímido, yo que trabajo con necesidad, no mándate. La tira se completa. Para el viernes, para el viernes va a cantarle a ustedes. Vicentico les va a decir... No hace falta que te diga... No, mentira. Estaba la funodióloga, trajo su fosa. Sí. Hay mucho que contarle hoy. Sí, sí. Juliana ya está lista. No sé, yo ya está Juliana del otro lado. Plendi a media hora antes ya viene Juliana. Exactamente, muy aplicada es. La nueva compañera también con todo eso. No sé si tiene lo de Cristiano Ronaldo, un pirevahito tal que ayer casi le pega a Larvis o de Soma. Ahora tenemos más adelante. ¿Sí? No, vos sabés que el tipo está... O sea que muy churro, pero muy ángel. Sí, él le... A ver, le pedió un codazo al rival. O sea, le quiso atajar la pelota en una jugada normal, ¿verdad? Le metió un codazo, el muchacho se cae, Cristiano le pisa y viene el árbitro y le saca la roja. Sí, pues más vale. Y claro, y Cristiano ya con la pelota en la mano le hace de espalda así al árbitro. No, totalmente sacado está. Así que eso lo vamos a ver también con Juliana, con Martín un poco más adelante. Saca de su belleza, chau. Y la gente en la grada le gritaba, Messi, Messi. Toda la vida. Peor todavía. Pues sí, la tita. Con el chico con autismo ya medio que le pusimos la cruz. La verdad es que... Y ahora ya le terminamos de poner la cruz entonces. Exactamente, complicado está el tema. Bueno, la licenciada Rosy Echabue ya está con nosotros porque hoy queremos hablar con ella de esa estimulación que le tenemos que hacer a nuestros chicos para el lenguaje. Exactamente, Lissi, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Sí, el tema de la estimulación del lenguaje. El programa pasado estuvimos hablando de cuáles son algunas señales de alerta, cuándo acudir al fonoaudiólogo. Pero de repente podemos hacer ya algo desde la casa. Entonces eso es lo que yo quiero mostrar un poquitito también hoy para ver cómo uno puede ir trabajando desde la casa ya. ¿Tenés juguetitos, decíamos? Sí, traje algunos juguetitos para mostrarles. Lo primero que realmente tenemos que hacer es mirar el nivel lingüístico que está nuestro hijo. Por ejemplo, ¿cómo se comunica nuestro hijo? ¿En qué etapa está? ¿Cómo es su juego? ¿Para qué? Para que a partir de ahí yo le pueda ayudar. Por ejemplo, hay niños que están en el juego de quitar, poner, quitar, meter, que abren la alacena, ¿verdad? Y empiezan a quitar todas las ollas. Entonces a partir de eso nosotros ya podemos ir trabajando, ¿verdad? Hay niños que ya empiezan a decir sus primeras palabras. Entonces, ¿en qué etapa está nuestro hijo? Después también es importante ver por qué se comunica nuestro hijo. Él se comunica para pedirnos cosas, para mostrarnos algo que nos gusta o que le gusta, ¿verdad? O se comunica solamente para satisfacer sus necesidades. Tipo, te señala el agua y hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces también en la casa tenemos que fijarnos en esas cositas. Y luego lo otro, ver qué es lo que le interesa al niño. Porque no todos los niños son iguales, cada niño es diferente, cada niño tiene visiones diferentes, ¿verdad? Y juegos diferentes. Entonces en la casa nosotros tenemos que trabajar o mirar esas cosas para poder ayudar en el lenguaje. Y yo traje algunos juguetitos que en la casa seguramente tienen, ¿verdad? Estos son unos bloques. Son unos bloques de colores, ¿verdad? Muchas veces dejamos que el niño tire todo y ahí arme su juego, ¿verdad? Sí. Pero lo importante también es sentarnos con el niño a jugar. Como, por ejemplo, yo puedo manipular el juguete y le voy pasando y el niño me puede decir, dame más. Sí. O quiero más o con alguna seña de más si es que está empezando recién. Y ahí, por ejemplo, va colocando el juguete y yo le puedo hacer una palabra como pon. Entonces yo ya voy estimulando. ¿A partir de los cuántos años podemos hacer este ejercicio, Lizen? Este jueguito ya pueden empezar a partir de los... O sea, estos son bloques muy chicos, están los más grandes, pero con los bloques a partir de los un año y medio, dependiendo de cómo el niño quiera jugar. Porque hay niños que les cuesta todavía el encastre, ¿verdad? Pero hay otros bloques que son un chiqui más grandes. Lizen, en la libreta que nos dan los pediatras va marcando a los seis meses que le podemos dar, a los nueve meses que le podemos dar, a los un año. Me refiero a los alimentos. Si nosotros tenemos un calendario de en cuanto al habla de los niños, ¿qué nos tiene que decir a los seis meses? ¿Qué balbuceo tiene que hacer a los nueve meses así? Claro. Bueno, lo que se busca es, por ejemplo, en los niños, realmente los niños ya se empiezan a comunicar desde que nacen, ¿verdad? Con el llanto, con sonrisas. A los seis meses, por ejemplo, el niño ya tiene esa sonrisa social. ¿Qué quiere decir sonrisa social? Que yo le hago coquillita y el niño ya sonríe. Yo le hablo, el niño ya sonríe, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es sonrisa social y ya es parte, o sea, ya son precursores del habla y del lenguaje. Después, por ejemplo, a partir de los siete meses ya empiezan esos balbuceos, ¿verdad? Eso también hay que recalcar de que, por ejemplo, el niño que tiene siete, ocho meses, que dice papá, papá, babá, babá, todavía no son sus primeras palabras funcionales. Porque cuando es su primera palabra funcional es cuando le dice papá a papá, mamá a mamá, ¿verdad? Entonces, ese balbuceo, por ejemplo, ya se da entre los seis, siete, ocho meses, que luego se empieza, que son reduplicaciones, ¿verdad? Entonces, ahí es el niño como que empieza a hacer esa jerga, empieza a hablar, ¿verdad? En su idioma, ¿verdad? Entonces, nosotros igual desde ahí ya le podemos estimular, dando sentido, respondiendo a lo que él nos va diciendo, a lo que el pequeño va diciendo, ¿verdad? Tomándole atención a eso, ¿verdad? Y por sobre todo esa sonrisa social, ese contacto visual, ¿verdad? Ir estimulando un poquitito hacia ahí. Es muy temprano todavía la edad esa para el famoso premio de, decime esto y te doy, a cambio. Es muy temprano todavía. Y justamente eso que mencionas, se tiende a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la vaca, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y el niño no te está respondiendo. Sí. Entonces, es como que nosotros ya le estamos sobrecargando, en vez de darle, mira, wow, una vaca, la vaca tiene manchas. Y le pones la vaca y esperas que él pueda también, ya sea un gesto o alguna palabra, algún estímulo que él te pueda responder. Porque se tiende a decirme, ¿cómo se llama? ¿No te doy? Entonces, estamos ahí frustrándole a un chiquitito también, ¿verdad? Lo ideal sería, wow, toma una vaca. Mira, la vaca come. ¿Y a qué edad le dicen nosotros si podemos meter esa presión, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, si a los tres años todavía no te pide agua, por ejemplo, y te lleva hasta el bebedero para que vos le cares el agua. Ahí ya le podemos decir, no, hasta que no me diga agua, yo no te doy un vasito de agua. Realmente la presión no debe luego de existir. Pero sí enfatizarle en todo momento. Por ejemplo, yo estoy tomando agua, mi pequeño está ahí y yo digo, ¡qué rica mi agua! Yo tomo agua. ¿Qué es agua? ¿Verdad? O sea, darle ese estímulo de la palabra agua. En todo momento. Realmente la estimulación del lenguaje se da en la vida cotidiana del niño. Mientras se baña, mientras come. Por eso, por ejemplo, es importante que cuando el niño come o se sienta para comer, no haya ningún distractor, que sería la tele o el celular. ¿Verdad? Muchas veces pasa, uno se va al shopping y ve al niño con el celular de ahí, mientras los papás comen. Y realmente en ese periodo uno ya puede estimularle. Porque el niño tiene que disfrutar, por ejemplo, su comida. ¿Verdad? Entonces, mientras menos distractor es mejor. El tema, si tiene tres... O sea, siempre es importante resaltar de que realmente los niños tienen que ir a consultar en el caso justamente, tiene tres años y no está diciendo agua, ¿verdad? Sí. O sea, eso sí ya debería ser para consultar, pero sí, esa presión no... No es buena. No es buena, ¿verdad? Creo que a nosotros mismos tampoco no nos va a gustar. Decime, decime, decime. Sí, claro. Es complicado. Veo el burbujero, no sé si ayuda en algo, está en la misma temática, en la misma línea también del juego. Sí, el burbujero es el mejor juguete de todos los niños, ¿verdad? O sea, anteriormente se decía que si el niño sopla va a aprender a hablar, pero eso no está nada relacionado, ¿verdad? Cuando hacemos las burbujas, uno es un estímulo visual muy llamativo, ¿verdad? Sí. No sé si puedo hacer... Sí, claro. Vamos a hacer la... Con confianza. La burbuja. Sí, porque le gusta muchísimo a ellos cuando están ahí. Ahí salió un poquitito. Sí. Ahí está. Ahí está. Esto, por ejemplo, le llama mucho la atención porque obviamente después va desapareciendo, se va arriba, va abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con este burbujero? No es que yo le empiezo a hacer las burbujas y hasta ahí, sino que yo le hago el estímulo, o sea, le hago, ellos ven la burbuja y espero que ellos me pidan más o si le gusta o no le gusta, la verdad. Entonces, yo puedo cerrar otra vez el burbujero o pedirle que ellos hagan o esperar que ellos nos den una de quiero más, quiero más burbuja. Entonces, ahí otra vez yo vuelvo a hacerle la burbuja. ¿Cuánto tiempo es útil o recomendado ese tipo de ejercicios con ellos? Realmente, en la casa, por ejemplo, yo recomiendo que por lo menos que estemos 15 minutos o 10 minutos sentados con nuestro hijo, jugando, interactuando, ya va a ser beneficioso para, porque los niños también tienen un periodo de tiempo, ¿verdad? A veces ya no quieren lo más saber nada y se apartan y quieren jugar solos, pero por lo menos si nos sentamos o estamos con él 10 minutos diarios, ya va a ser demasiado favorable para ellos. Lysen, ¿y tu experiencia en consultorio? ¿En cuánto tiempo se puede lograr que un niño hable? Por ejemplo, un niño que no está hablando, ¿verdad? Que llega contigo a ponerle a los 3 años y no habla. ¿En cuánto tiempo vos lográs que lo haga? Si es que son constantes, ¿verdad? Porque eso también influye mucho. Yo creo que en un mes, dos meses, ya va diciendo más palabras, inclusive algunos ya van juntando. Por ejemplo, yo tuve un pacientito de un año 7 meses que fue al consultorio, ahora ya tiene dos años y él ya forma, por ejemplo, te dice, hace calor, acá no, allá sí, allá está mi abuelo. O sea que él ya fue formando palabras, con sus palabras sueltas, ya fue uniendo, ¿verdad? Y ahora lo que se trabaja más es la estructuración, por ejemplo. O sea que realmente influye mucho esa ayuda que la terapeuta da, más el apoyo en la casa, de la familia, ¿verdad? Lysen, estamos teniendo imágenes de apoyo, creo que sería muy interesante mostrarlas también a pleno para que nos expliques qué están haciendo allí. Porque estaba mirando, está también en tu rama el uso del chupete, de los biberones, ¿eso también puede dificultar el habla, la expresión de una criatura? Sí, totalmente. El uso prolongado del chupete, del biberón, lo que hace es alterar las estructuras dentarias, ¿verdad? De repente hace que los dientes, se le llama mordida abierta, cuando los dientecitos se le abren y se le queda así un hueco, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, puede dificultar para ciertos sonidos del habla. Ajá, ¿como cuáles, por ejemplo? Como la S, porque la S requerimos que los dientes estén juntos y salga el aire, ¿verdad? Sí. La D, entonces, eso es una rama de la fonaudiología que se llama motricidad. Lo que nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, son ejercicios miofuncionales. Ya sea, en este caso puede ser por exceso de babeo, ¿verdad? La C alorrea. Entonces lo que se le hace es toda la parte proprioceptiva, la parte sensorial, se le va trabajando, ¿verdad? Y generalmente esto en los niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, se utiliza mucho. Tengo algunos mensajitos acá. Dice, buen día, tengo un ahijado que está por cumplir 7 años y no habla. Hace sonidos de balbuceo y sus juegos de encimar maderitas o ladrillos. Y ahora está empezando a decir algunas palabras y creo que sus padres no quieren aceptar que necesita ayuda. No puede ser signo de autismo también. Eso hace la consulta de la televidente. La verdad es que si a los 7 años y no está hablando, también tiene un juego muy de niño de un año, ¿verdad? Es para llevar a consultar. Yo, por ejemplo, sugiero que vaya primero al neurólogo y a partir de ahí con todas las otras ramas. Pero igual, especialidades. Sí. Dice, buen día, incluso para nosotros los grandes no debemos ver tele en el celular. Uno se sienta en la mesa para comer o cenar, dicen. Totalmente. Mi hijo nació con una condición y es muy importante estimularlo porque yo le llevo a Teletón, dice, y va en una institución donde también tiene estimulación del lenguaje, dice la señora. Claro, porque de repente en la terapia uno está media hora, 45 minutos, una vez a la semana o dos veces. Entonces, el tiempo es muy corto. Por eso es importante enseñarle también a los padres cómo jugar con su hijo, cómo estimularle, cómo ayudarle, para que ellos puedan replicar esto en la casa. Ahora, dicen, ¿hay un horario determinado para poder hacer esto? ¿Lo agarramos a los niños frescos bien temprano o de por ahí ya a la tardecita? ¿En qué momento podemos hacerlo del día? Ahí ya va a depender de cada niño. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que a la mañana me rinden más que si yo le cambio a la siesta. Entonces, siempre, particularmente, voy probando. Traerla a la mañana y si no, bueno, vamos a ver a la tarde. O sea, no hay un tiempo. O sea, ya va a depender de la rutina que tenga el niño. Hay niños que duermen la siesta y se levantan a las cuatro recién, ahí recién están. Entonces, ahí sí ya depende de cada niño. ¿Cuarenta, una hora? ¿Cuánto es una consulta, Liz? 45 minutos. 45 minutos es en consultorio. Vos sabés que la vez pasada, después de que estuviste, recibimos muchos mensajes realmente y qué importante es que las instituciones educativas, como ya lo hablábamos, vayan sumando con audiólogos a su staff, ¿verdad? Totalmente, claro. Y que también sea de mayor acceso en la salud pública, ¿verdad? Necesitamos que sea así. Mismo, la Liz contaba que hay empresas que van contratando los servicios, ¿verdad? Claro. Pero me refiero a cooperativas y demás que le dan ciertos beneficios a los socios, ¿verdad? Pero no lo es en la salud pública todavía y es demasiado importante. Yo siempre digo, después llegan a la facultad y los chicos no saben articular, no pronuncian bien, tienen una mala dicción. O sea, son muchas cosas, Liz. Son muchos factores que afectan. Y la verdad que esa atención temprana es primordial, ¿verdad? Yo creo que hoy en día ya se conoce un chiquitito más lo que es la fonaudiología. Sí. Pero necesitamos, como usted menciona, ¿verdad? En las escuelas, en los hospitales públicos, porque hay familias que no pueden acceder al servicio. Ya sea que le hagas un costo social de 80 mil por sesión, eso 80 mil es mucho. Claro, lo que pasa es que hay que entender que hay familias que tienen dos o tres chiquitos a lo mejor con el mismo problema. Totalmente. O ya van a una escuela privada a lo mejor un tanto costosa y después tenés que sumar la consulta a 250 mil en la semana y... Y... Porque esos montos son los que rondan entre 200 y 250. Transporte, alimentaciones, un todo. Dicen, una consulta, ¿la fonaudiología ya no abarca personas adultas? Sí, nosotros abarcamos desde el nacimiento hasta la gente adulta. ¿Se puede corregir todavía ciertas cosas en la madurez? Se puede corregir realmente en la fonaudiología que trabaja con adultos ya es más en pacientes con pos-ACV, ¿verdad? Que se quedó con alguna secuela, pero también hay personas adultas que les cuesta articular. Entonces uno hace, en este caso, terapia articulatoria o terapia netamente en la fonética, por ejemplo. Interesante, ¿verdad? Dicen, en las redes sociales te encuentran así. ¿Cómo? Como el Rosy Echagüe. Sí, así mismo, Rosy Echagüe. Perfecto. Entonces vamos ya a estar pendientes para otra consulta acá virtual para la gente, ¿verdad, Malia? Exacto. Y también el otro martes le vamos a tener de nuevo con nosotros a la Lysen. Ya agendamos contigo, Lysen, ¿sí? Genial. Está bien. Bueno, y el número de contacto que ya tienen ahí también las mamis y los papis. Y por sobre todas las cosas que no tengan miedo de hacer la consulta, que siempre hay una solución, una alternativa, cuando nos ponemos en manos de buenos profesionales. Y nunca es tarde realmente, María. Gracias, Lysen, muy amable. Gracias a ustedes. Ya venimos. Presten mucha atención a lo que está ocurriendo en este punto de nuestro país y hablo de lo que pasa entre Curuguatú, Saltos del Guairá. Porque hay una guerra desatada y las autoridades deben actuar a tiempo, de manera preventiva y también deben actuar en consecuencia deteniendo, cueste lo que cueste, a esta gente que está matando en plena calle. Porque un hombre fue asesinado por presuntos sicarios. Ustedes pueden observar, el vehículo estaba todavía con las luces encendidas, los vidrios arriba y el cuerpo de esta persona adentro de él. La víctima fue identificada como Eliodoro Ibáñez, quien a su vez era sindicado también de cometer varios crímenes por encargo. O sea, la víctima aparentemente también es un sicario de profesión. Las autoridades manejan como posible, móvil del crimen, un ajuste de cuentas. En este momento estamos en la colonia Fortuna, en el distrito de Curuguatú, donde aparentemente está un vehículo abandonado. Y según el testimonio de los vecinos, una vez parado este vehículo acá en el costado de la ruta, bajaron tres personas y se internaban en el bosque camino al río. ¿Tenían equipo camuflado, decían? Así mismo, con equipo camuflado, se internaban así como este manifiesto, se internaban en el río y para darse a una fuerza. La misma forma de actuar en todos los hechos sicariatos, ¿eso nos llama la atención, doctor, que utilizan armas largas y también 9 milímetros? Así mismo, según conversaciones con la gente interviniente en investigación del lito, esta vez de vuelta, utilizaron armas de grueso calibre, armas de guerra. Y llama la atención poderosamente que esta gente están bien equipados, así como manifiestas. Y la verdad es que el otro hecho ocurrido la semana pasada, también... ¿De la misma forma? De la misma forma, el mismo tipo de arma, como así también con equipos bien identificados como chalecos antibalas. Entonces, aparentemente, o sea, tenemos dos fuerzas importantes que están trabajando en exterminio acá con la gente. Bueno, ¿se ha recurrido a camas de vigilancia allí en el centro de la ciudad? Así mismo, en este momento la gente de investigación está trabajando en esa área, tratando de conseguir algunas informaciones por los medios de circuito de secado. ¿Quién? ¿Quién? Ese es tierno, dirían las mujeres, ¿verdad? Pero este no es un gordito tierno, es un gordito ladrón. Porque así le llamaba a su señora, alias gordito, quedó detenido porque ingresaba a cada una de las farmacias del barrio, ahí en Santísima Trinidad, pero no para llevar un analgésico, ni mucho menos, sino que era para robar. Te infero Mondajá y Naray. De esta forma, circuito cerrado de por medio, una comitiva fiscal y policial hallanó una casa ubicada allá en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. En el lugar detuvieron a Sergio David Garcete, tiene 33 años, alias gordito. Él tenía consigo prendas de vestir que fueron reconocidas en imágenes del circuito cerrado en el momento del atraco. Así estaba, cruzando las piernas, combo pulsera de plátama se dio el novitá y tenía la misma ropa que utilizó para el robo. Activamente hoy en un allanamiento se logró la detención de Sergio David Garcete, el es paraguayo, soltero de 33 años de edad. Él sería uno de los autores que ingresó a una farmacia a mano armada. El mismo cuenta con varios antecedentes desde el año 2012 hasta la fecha y todos son por robo grabado. Y justamente en el allanamiento de su vivienda se logró la incautación de las prendas de vestir con el cual ingresó a esta farmacia. Él siempre actúa solo, no tiene cómplices y como verás en la imagen, él ingresa, cara descubierta, perdón, cara descubierta y comete el hecho para posterior darse la fuga. En esta vez se utilizó un revolver. ¿Se encontró el revolver? La arma no se pudo ubicar. ¿Pero sí la vestimenta? La vestimenta sí, se incautó. ¿Él qué estaba haciendo al momento de la detención? ¿El comisario intentó huir? No, no, estaba descansando. Estaba en su dormitorio, estaba descansando. ¿Él vive solo o con algunos familiares? No, con su familia vive. ¿Le resistieron algunas personas? No, en ningún momento sí. Ya saben luego la forma que actúa este muchacho. ¿Se incauta alguna motocicleta? No, solamente prendas de vestir. ¿Porque él anda en moto para ir a cometer estos hechos? Sí, pero en esta oportunidad solamente prendas de vestir. ¿El nombre de esta persona, comisario? Sergio David Garcete. ¿Se lo conoce con el alias de Gordito? Así mismo. ¿Se lo conoce con el alias de Gordito? Y esta noticia corresponde a noche y madrugada. Lo que pasaba con unos agentes linces que estaban haciendo ahí su control. Y en este sentido detuvieron a Emanuel Florentín Enciso. Y también a Junior Aníbal Ríos Fernández. Ambos muy jóvenes, uno de 21 y el otro de 26. ¿Qué pasó? Se desplazaban a bordo de una motocicleta y al percatarse de que estaba ahí la gente del lince, se dieron a la puga. Finalmente, antes de la aprehensión, uno de los dos jóvenes descendió del vehículo y le apuntó con un arma calibre de 22 a estos uniformados. Y tuvieron que también usar sus armas reglamentarias. Según la información, ambos se habrían estado preparando en algún punto especial. En Carácter Preventivo estamos realizando patrullas preventivas sobre las calles Paseo Oro. En el cual interceptamos a dos sujetos a bordo de una motocicleta. Al percatarse de nuestra presencia, se dieron una inmediata fuga. Por lo que procedimos a la rápida reacción. Por lo cual, a 500 metros del lugar pudimos, como te digo, interceptarles. En el momento que les dijimos a Viva Voz que detengan la marcha, ellos hicieron dominación a la voz. Por lo que seguimos la marcha en busca de ellos. En el momento que ya no pudieron más avanzar, la pana que estaba con nosotros, la otra motocicleta, salió en su paso de ellos y pudimos cerrarla en el paso de ellos. Tenía nada más de fuego. En el momento que le cerraron a los muchachos el paso, uno de ellos a raíz de se enfunda de su cintura el arma de fuego que es de calibre 22. En el cual, en ese momento, apunta a nuestra intensidad física. Por lo que procedimos nosotros a sacar nuestra arma reglamentaria y a Viva Voz le dijimos que arroje el arma de fuego en el pavimento. En ese momento lanzaron el arma de fuego en el pavimento y por lo cual ya procedimos ya a la rápida aprehensión de ellos. Ambas personas no tienen antecedentes. Según el sistema de la Policía Nacional, no cuentan con antecedentes. Procedimiento de rigor. Segundo momento. Motochorro. A ver, le hacíamos la consulta sobre el precio del tomate. Sí, hablábamos de eso. Vamos a ver qué dice la gente al 8530-0109. Es posible para todavía la ensalada con lechuga y tomate por lo menos, ¿verdad? ¿Verdad? Buen día, excelente el programa como siempre. Gracias. En el tatatá de Luque el tomate está a 25 mil el tipo perita. Dice, no compré por suerte. Al ver que en el mercado 4 estaba entre 10 mil y 12 mil. Una locura el súper tatatá. Y compra de contado es zona aprovechada. Gracias, Mirta, por ponerte en contacto con nosotros y hacer un poco esa radiografía, ¿no? Sí. De la canasta básica en cuanto a los precios. Estamos hablando específicamente del tomate. Acá por mi zona está a 18 mil guaraní el kilo del tomate. Yo ayer compré a 13 mil en el pane. Sí. ¿Qué zona sería la tuya que nos contás? Que es a 18 mil, por favor. Contanos, por favor. ¿En qué ciudad estás? A ver, otro mensaje. Hola, Amalia y Marcelo. Les comento lo difícil que es sobrevivir con cuatro hijos y un sobrino más, siendo papá y mamá a la vez. Los precios de las verduras al aire. Ni mi sándwich ya no puedo hacer más. Yetu, en serio. Eso es cierto. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, hacer un sándwich, Amalia? Y mínimamente le pones dos rodajas de tomate, Marce. Mínimamente. Porque si vas a hacer del pan de sándwich... Sí. En teoría le pones dos arriba y dos abajo. Ahí tenés cuatro rodajitas, que sería la mitad de un tomate perita. Y si arrancamos... No, tengo mi bolígrafo. Allá tenés el tuyo. Si arrancamos luego, ¿cuánto cuesta que vamos a comprar? ¿Un kilo? ¿El paquete de un kilo, el de pan? ¿O vamos a comprar el de medio nomás? Con pan de hamburguesa también puedes hacer. Pero el de hamburguesa puede traer seis nomás. Sí. Vamos a comprar el de un kilo. ¿Qué? ¿El pan? El pan de sándwich. Ese está... Yo compro un súper... Yo compro 8.500. ¿Vos 10.000 lo vas a poner? 10.000 ponele porque está el que hacen en la panadería el súper que es más barato. Sí. Y está el que tiene todos los conservantes del mundo, que es un poquito más caro. Espero que te dura más. Bueno, acá para poder hacer bien, para la letra, voy a poner en mi calculadora. 10.000 ya tengo mi pan de sándwich. El pan de sándwich. Después. ¿Qué le ponemos? Después le pone el tomate. ¿Mayonesa o...? Mayonesa y comprar la mayonesa chica. 6.000. ¿Cuánto está? 6.000 está la... Esa sí. ¿6.000 está el de medio? Sí. Bueno. No, ¿qué medio? 2.50. ¿Está el 6.000 de ahora? Sí. No te puedo creer. Bueno, 6.000. Ahí tenemos ya 16.000. ¿Después? Sí. Y después tenés tu tomate. Sí. ¿Qué precio le vamos a agarrar ese de 18.000? Vamos a agarrarnos con ese. ¿Y cuánto entra en un kilo? ¿Ocho? Y por ahí puede ser. ¿Qué le vamos a poner? ¿Un cuarto o medio kilo le vamos a poner? ¿Un cuarto de 4.500? Muy chico, ¿eh? ¿Medio kilo? Medio, ponele. 9.000. ¿Después? Y con suerte vas a conseguir la lechuga a 5.000. Por ahí, 5.000. ¿Y huevo? Y huevo. ¿Huevo le vamos a poner? Sí. 2.000 cada... 2.000 es un huevo. Cada uno. ¿Y pero un huevo no le vas a poner a medio...? Vamos a hacer una familia... O sea, vamos a ir para 5. 5. 5. ¿Y vamos a comprar media docena de huevo? Sí. ¿Qué es 12.000? 12.000. Más 12.000. 12.000. ¿Y 2.000 cada huevo pues sale? Sí. ¿Y 6? Bueno, hasta ahora tenemos... Lo básico para el sándwich... 42.000 guaraníes gastados. Y 42.000 guaraníes es casi medio jornal de trabajo. Sí. Imagínate. Se ha preparado. Que ese sándwich ya no cena lo de la gente. Te diré. Ya no. Ya hacen una, en todo caso, una merensena. Ahora, ¿qué vamos a tomar? ¿Una gaseosita o demos alguna fruta para jugo natural? No sé. ¿Por qué no vamos a hacer correr con agua nomás? También. ¿Qué vamos a ponerle? Es decir, marca Melisa que algunos le ponen también jamón o le ponen queso. Y ahí está la diferencia. Jamonada. Uno se va... Claro, la jamonada, ¿verdad? Y uno se va, por ejemplo, y ya no pide más la cantidad por kilo, sino que pide la cantidad por plata, por un monto. Claro. O si no calculas bien, yo voy a hacer seis sándwiches, entonces le pedí seis fetas de jamón, seis fetas de fiambre. Y ese ya lo justito, hombre grande, quiere virar. Póneme en a dos tú. No, no. A ella no vas a virar. Primero le vas a tu hijo y después a ver si te alcanza a gopa de kilo. Eso es cierto. Entonces vamos a comprar jamonada, ¿por cuánto? ¿Por 10 mil o 12 mil? 10 mil. 10 mil, ponle. ¿Por 10 mil? Y ella es 52 mil. Sí. Sin el jugo. ¿Y después? ¿El queso? No, queso, ya que olvidate. O jamón, o queso, o jamonada. Uno de esos nomás, uno nomás comemos, uno de todo. 52 mil ya tenemos. Dice. ¿Y vamos a tomar con agua fría o con qué vamos a acompañar? Yo creo que vas a saborizar tu agua con dos limones. ¿Y qué te va a salir? O un poquito de sabor. O un polvo. ¿Qué te va a salir? 3 mil, ponle. 3 mil. Hasta ahora tenemos 55 mil guananías. Y ya gastamos la mitad de un jornal mínimo. O solamente preparando un sándwich. Y estamos hablando del tomate que se usa en prácticamente todas las comidas. Porque vos querés una bandera española, le pones tomate. Hace tu huevo frito, le querés poner el tomate cortadito ahí al lado, por lo menos con un pepinito, algo. A los que se cuidan un poco más bien. Y no nos merecemos, pico, por lo menos comer bien en este país. Claro que nos merecemos. ¿Y por qué luego nos comemos? Ya hay cuaúpea. Y nuestras platas no nos alcanzan. Y ahí está el paraguayo que te dice, cuando cobras su platillo, dice, yo quiero comer este inmediato por lo menos al gusto una vez. Y está bien. Sí, porque es la única vez probablemente que te pueda dar gusto. Después vivís, pero a lo justísimo. Yo escucho mucho, hay familias que me dicen, yo por ejemplo, nosotros una vez al mes por lo menos nos vamos a la lomitería que nos gusta ir a comer. Sí, una vez. Olvídate de irte a un restaurante bonito, comer un buen corte de asado, así en familia, en un restaurante es carísimo, Marcelo. Con una churrasquería, no, no. No, si te vas a ir en resín con una churrasquería que está a 150 mil el plato. No podés. No. No te da, no te da la verdad. Ni aunque mamá y papá trabajen y ganen mínimo, por ejemplo, no te alcanza. Y estamos hablando justamente de eso, de mamá y papá trabajando. Estamos hablando del escenario ideal. Sí. ¿Verdad? Porque la mayoría sobrevive con un salario mínimo y yo no sé cómo se puede hacer, Amalia. Sobre todo, yo por ejemplo, comparo cuando yo era chica. Sí. Y seguramente que los dos tenemos más o menos la misma edad, ¿verdad? Yo no recuerdo luego cuando era chica que me iba así a restaurantes y eso. Máximo hacía algún que otro lomito cerca de casa. Pero viste que hoy están muy de moda el tema, las lomiterías, hamburgueserías y demás. Sí, pega bastante bien. No, estas cadenas grandes de hamburgueserías, ¿verdad? Muchas familias sortean y le dicen, bueno, vamos a irnos, pero tal fecha, por tal cosa, por tal motivo, ¿verdad? Claro. O sea, no es que cada sábado le dicen, bueno, súbanse chicos que vamos a ir a comer tal hamburguesa. No. No. Y muchos, incluso, Amalia, hacen el truquito de ir ya merendados o cuasi cenados y le dicen, bueno, vamos a ir para compartir, para salir un poco y para mirar. No me pida más de esto porque se hace eso. El paraguayo hoy en día está ya apuntando a eso, quien sabe, hace mucho tiempo. Y acá también sacará reflote otra cosa. ¿Qué garra que le ponen los emprendedores principalmente para sobrevivir en un mercado en donde escasea la plata? Totalmente. En un país donde hay comedores, copetines, barcitos en las esquinas, donde realmente se ingenian con el tema del menú. Y claro, totalmente. Y con el tema del precio, cómo hacer atractivo algo para que la gente que es en Dumao y en Díez se decida a salir de su casa a invertir esa platita, ¿verdad? Y ese tiempo principalmente. Es muy difícil hacerlo, la verdad, porque está complicada la cosa. Y recién lo leía a Carlos Fernández Valdovino que decía, no sean como los estudiantes de la UNA. Que no ven que la macroeconomía ayuda. Pues la macroeconomía debe bajarse. No llega siempre a la micro. Tiene que llegar a Malia porque si no, no puede ser de que el paraguayo tenga que sudar todos los días para solamente pagar cuentas y ni siquiera darse un gustito. Vamos a compartir más mensajitos que están llegando al 8530-0109. A ver, hoy compré un tomate porque estaba a 21.000 el kilo y uno, me encanta esto, me alcanzó 4.000, se nos quedamos cortos con nuestro sándwich. No te puedo creer. 4.725. ¡Qué barba! ¡Un tomate! ¿Y qué haces con un tomate? O te haces un sándwich y te queda la mitad, o te haces una ensaladita de tomate que usas ya todo un tomate. Y si haces una salsita, te da una salsita para dos personas con un tomate, agregándole una cebolla en pedacito de locota a lo mejor. ¿Y te sale un guiso pálido? ¿Te sale realmente, Amalia? No, bien. Porque no da tampoco ni para decir, bueno, voy a comprar y voy a hacer una salsa grandiosa de aves y voy a ir congelando. Porque no da por el precio. Totalmente, remancito. 22.000 el kilo del tomate. Soy editor Escobar y dice, hola, ¿qué tal, Amalia? Hola, ¿cómo te va, editor? Y acá también surge la otra alternativa de los muchachos que dicen, ya yo guanda la tomate, la verdura picada. Hasta eso uno se expone muchas veces. Y la vez pasada nos decían la... ¿Cómo era la verdura picada? La verdura picada es aquella verdura que está un poco golpeadita ya. ¿Viste que tenés el tomate de primera? Sí, sí, pero ¿y quién vende eso? Y se vende en los comercios. Te dicen verdura picada o te hacen un paquetito así. Yo nunca vi, Marcia. Nunca vi. El súper, por lo menos, nunca vi. Y presta un poco de atención porque es esa fruta que está un poco golpeadita. Alguna vez ella tiene ya, no sé si llamarle, si está un poco enfermita o no, pero no es tan linda como la fruta que al 100%. Yo lo que conozco es una empresa de emprendedores, una microempresa, que ellos, por ejemplo, ¿viste que está la zanahoría que nos sale perfecta de la huerta? Sí, sí. Está el zapallo que nos sale bien redondito y el tomate, como voy a decir, medio deforme y todo. Y todo eso ellos juntan en cajitas y van vendiendo. Le dan una salida comercial. Claro, claro, exactamente. Creo que se llama deforme, tiene los nombres así, medio... Y vos vas, por ejemplo, a un comercio, ¿verdad? Sí. Y tenés en los... Y te hablo de comercio de barrio, en las verdulerías, tenés los productos 100% que están ahí en arriba, decididos para la venta a un precio X, 20 mil. Un golpeadito. El que está súper bien, ¿verdad? El de primera calidad, 20 mil, el kilo ponerle el tomate. Y tener el tomate picado a 10 mil, que está un poco más abajo, vos sabés que está golpeadita. Además, por lo menos, la gente lleva para la salsa, por ejemplo. Es decir, se puede exponer algún tipo también de problema estomacales y demás, porque la plata no le da. Es decir, yo no sé si eso la gente sabe. La gente del Ministerio de Economía sabe, está atento, porque tiene que llegar la plata al pueblo, si no, a mal de la economía no se va a mover tampoco. Es que ahí se tiene que dar la simbiosis de que sepan y de que le importe lo que está pasando. Porque si saben, no más, y no le importa lo que le pasa... Eso es cierto. Mara nos escribe una televidente fanática, dice... Hola, Marcelo y Amalia, abrazotes para ambos. Tomate, lo que nos recomiendo que compren, 25 mil el kilo. Está gracias a la gente que se comunica en nuestro WhatsApp también. Espera, la tomate de oro y nada. La verdad que sí. Sándwich, decíamos entonces, un sándwich para 5 personas, 55 mil guaraní. 55 mil a donde vamos a nuestro precio. Con un jugo de 3 mil que vamos a tomar, jugo en sobre. Ahora, el lomito árabe, por ejemplo, lleva poquito tomate. Sí, lleva poco. Pero el sándwich de lomito, en un pan de hamburguesa, por lo menos una rodaja de un tomate grande o 3 rodajitas así del perita. Y ahí tenemos la carne también. Encuentre su tomate y sea feliz en el sándwich. Así mismo. A ver, hay otro mensaje. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, pues estamos un poco apuntando en nuestro bolsillo, no alcanza o no la plata. En Anagua, 14 mil el tomate. Ya se fue también, dice. Sí, y en Clorinda está 20 mil pesos. En Clorinda 20 mil pesos. Las cajas supermercadistas pasan sin problema y el pobre le sacan su mercadería como siempre, dice. ¿Cuánto de 20 mil el peso? Ahora vamos a hacer el cálculo. 20. Dividido, sí. Ahí está. ¿A cuánto está el peso? A 6, ¿verdad? Sí. A 6 está. Le voy a corregir un poco mi... 12 mil. Sí. 12 mil. 12 mil. Mirá lo que eche. Sí. Tiene que ver también con la compra, ¿no? A ver, otro mensaje dice. Hola, Mali y Marcelo. Bellio. Sí, Marcelo, en el mercadito que está cerca de mi casa. Hoy lo que mencionás, en una bolsa cargan tomate, locote, cebolla, zanahoria y cuesta 12 mil. Ah, eso es una especie de combo. También te hacen el combo. ¿Será que nos pueden mandar alguna foto de eso, por favor? Si tienen. Sí, del combo, de la verdura picada. Si hay propietarios de autoservice que están haciendo eso, de despensas que nos están viendo y que hacen eso. Y después están los que te venden en el semáforo, la caja de tomate, que en la mayoría de los casos es contrabando. Y arriba vos ves espectacular los tomates y decís, quiero sándwich, quiero esto. Es cierto. Pero abajo están todos feitos. Están golpeados también y sí. A ver, otro mensaje. Dice, buen día, en el mercado de San Lorenzo conseguís tomate de primera a partir de 13 mil guaraníes. Y ese es relativamente un buen precio todavía. En el súper siempre es más caro, dice. Mercado de San Lorenzo toda la vida, los mejores productos. Gracias a la gente que también te pasó, se hace la propaganda, ¿verdad? Claro. Que también es válido, evidentemente, para poder también estar. A ver. Hola, Amalia y Marce. La cebolla, Dios mío, 12 mil el kilo, ahora está. Te escribo desde el panel. La solución para una salsa ya va a ser el pimentón dulce para tener colorcito. Sí, sí. Y usas solo un tomate, ¿cierto? El pimentón dulce le da el color. Hasta que el pimentón dulce suba también de precio. Sí. O sea, también es un tira y afloje. Terrible. A ver, dice salsa de tomate. Buen día yo compro tomate picado. Ahí está lo que te decía. Y hago conserva de él y me queda así. Lo uso mucho tiempo. Esa frutita golpeadita del tomate y la gente le encuentra una solución. Opción válida esta realmente. A ver, dice otro. ¿Sabes que es para los que tienen pizzería, por ejemplo, lo que es el tema del tomate? Porque si bien usan mucho de esa salsa concentrada que viene, igual le tiene que poner un poquito del tomate para que le de ese sabor, ¿verdad? Pero más vale. A ver, otro mensaje. Hola, Amalia y Marcelo, ¿cómo están? Les quería contar que soy Hernandari en la madrugada del domingo. Nuestro pequeño emprendimiento se quemó todo. Nos quedamos sin ninguna máquina. Vamos a contactar contigo, ¿sí? Para que nos pueda mostrar un poco más también acerca de la situación. Buen día, Amalia y Marcelo. Solo recordarle a Amalia que en su niñez no habría ningún restaurado. No, no sé. Bueno, vamos a ver otro mensaje. Dice, si está picado, pero sirve para una comida. Soy Nuri de Loma. Pues está gracias a la gente que se comunica con nosotros y nos muestra cómo está el tema de la salsa. Ahí está justamente ahí. Ahí está. Ya piqué y lavé todo, dice. Sí. Bien. Y sí, es la verdura picada que vos tenés que lavarla, prepararla también allí. Y la papa que siempre la hace un soporte importante también, carbohidrato. Exactamente, que es interesante. A ver, otro. Dice, verdura picada la soluciona Amalia. No hay caso, Marcelo, tomate de oro. Y bueno, nos mata nuestro gobierno, dice acá la persona que nos envía. Desde una verdulería, mira. Amalia, no es rico la verdura picada, descompone la comida, dice. Y sí, y ahí está ese verso también que la gente va marcando un poco, ¿verdad? Tiene el ajo. ¿Cuánto está la cabeza del ajo? Yo ayer compré, pero no me acuerdo un poco el precio. Siempre es muy útil. El ajo y el laurel. Sí. Dice, buen día, ese 9N. Si en la familia son dos o tres integrantes, te conviene incluso comprar las famosas viandas, que te salen 18 mil guaraníes por plato. En cambio, mi familia, que somos siete personas, sale más barato. Preparar, por ejemplo, un lomito árabe, te sale 18 mil guaraníes. Y yo ya aprendí a hacer y gastamos 130 mil y preparo 30 lomitos. Y comen todo doble, pues. Viste que el lomito sí compra uno 18 mil y te queda con la gana de otro. Sí, te quedas. Y ahí te detalla todo. Sí. Me encanta. Qué gusto. Mira la economía de la gente, qué interesante, porque aprendemos también de paso, Amalia. Exacto. Siempre luego dice que cuando son más en casa es mejor hacerlo que cuando son poquitos, ¿verdad? Totalmente. Dice, un paquete de pan árabe sale 12 mil, tiene 10 unidades. La salsa de ajo preparo, yo gasto aproximadamente 20 mil. Porque si voy a comprarme sale 40 mil, un pote de 400 gramos. El pollo 40 mil guaraníes y el repollo y zanahoria 15 mil. Claro, que es lo que lleva, pues. Sí, vos sabés que está muy de moda también. Sí, así obviamos el uso del tomate, dice, sí. Vos sabés que está muy de moda también el tema del churrasquito. ¿Probaste el churrasquito? ¿Cómo el churrasquito? Te estás perdiendo de la comida rápida más rica. No puede ser que ya haya probado y no sé ni a cuál es. ¿Después del corte? Sí. ¿O el churrasquito casero, Amalia? En la pausa contándome. Bueno, te voy a contar, ya venimos. Ya venimos. Puesto el churrasquito, ahora vamos a querer. 10.38 todavía falta que Marce cante como canta Vicentico, no me olvido de eso. Ah, no, no, ¿esperar para el viernes o eso? Y acá nuestra televidente estrella que es Estela. ¿Qué dice, Amalia? Estrella porque ella todos los días ve el programa y todos los días me manda un audio y me cuenta algo. ¿Y qué te dice ella hoy? Dice que la mayoría de los supermercados, desde que tienen restaurante o comedor o algo, ya no ponen ahí la verdura picada esa que vos estabas mencionando. Por eso es que yo nunca vi en los super, por lo menos. ¿En serio? O sea, que antes vendiendo. En su restaurante, pues. Ah, claro, para el famoso patio de comidas. Exacto, correcto. Que ya no sabemos a qué te meten en la comida, ahora, pero bueno. Bueno, suena poco loco, oveca negra. En ningún lado no tenemos la garantía legalmente, Marce, si vamos a hablar de la calidad de los alimentos afuera. Y no. Por eso siempre es importante hacerlo en casa, porque en casa tienes la garantía, ahora. Y también hay evidentemente esos emprendedores que ponen siempre lo mejor, porque como uno se da cuenta de que es un buen lugar para comer, en el hecho de que no varía la receta, la fórmula siempre es la misma. Porque lo que nos gusta es que vos vas a comprar en la casa de... Amalia vende empanada. Y va a comprar a Amalia, dame tu empanada. Este es el empanada. Este es el empanada. Pero después, con el paso del tiempo, va desmejorando la calidad, porque Amalia se da cuenta de que... Usted ya le puso carne de caballo, justo. A decir que ya, chau. No vamos a comprar nunca más. Bueno, te voy a presentar a una nueva reportera. ¿En serio? Y ayer salió a hacer el sondeo de los tomates. Ah, muy bien. Ya no nos quiere hablar en nuestro oído. Ya quiere hacer esto en un mallá. A ver. A ver. Están diciendo que el tomate subió mucho. Mentira, mentira. ¿Por qué? ¿A cuánto está? Y 10, 12 está. ¿Por qué en los supermercados se venden así a 22, 25? Eso yo no sé ya. ¿Pero vos vendés 10 mil? 10 mil, tranquilo. ¿Qué tal la venta hoy, Mípico? Sí, hay mucha venta. No, está diciendo que subió mucho el tomate. ¿Es cierto eso? ¿En cuánto el kilo está? Bajo ya. Bajo ya. ¿Cuánto está ahora? A 10 mil nomás. ¿Baratito ahora? Baratito ahora. Porque en los supermercados está tipo entre 25, 22. Mira, baratito ahora. Súper bien. Viene la gente acá. Mejor lo en el mercado. Cuatro veces que vamos a encontrar opciones y variedad. Sí. Uno a uno se puede vender también. Ah, uno a uno. ¿A 10 mil el kilo? A 10 mil el kilo. ¿Tú es nombre? O encelada. O encelada. Sí. ¿Y tenemos más barato, me quita, o no? ¿O 10 mil el máximo? A 10 mil. Súper. Un precio ya accesible. Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Están diciendo que subió el tomate? La verdad que sí subió. ¿Un chiqui? Un chiqui. ¿Cuánto, por ejemplo? Y 30%, 30, 40. ¿Antes cuánto el kilo estaba? Y digamos que 7 mil, ahora subió a 10 mil. Sería... Bueno, muy poco la diferencia. Muy poco. En los supermercados nosotros tenemos entendido que subió a 25, 22 y eso. Así mismo es. No, ¿verdad? Entonces acá en el mercado siempre se mantiene... Sí. Pero poco, no tanto. Mira, acá hay de 5 mil, tenemos otro precio de 10 mil, 12 mil, 8 mil. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Tu nombre? Catalina. Catalina. Está diciendo que subió el tomate, ¿cierto? Eso, ¿eh? Ahora ya va a bajar y otra ya hay mucho. Ah, sí, para la semana santa subió y no bajó más. Ah, para la semana santa lo que alzó todo el precio entonces. Y hasta ahora mantiene. ¿Cuánto es lo más barato y lo más caro que vos vendés? 15 mil es el más lindo de todos, que es el grande. Y después viene otra variedad que es mediano y viene lo más barato. Y ese es 10 mil y 12 mil. Y el más grande que tiene el otro precio es 15. Y ese que yo ve allá esos picaditos que es más bien para la salsa. Sí, ese es 5 mil. ¿Para el consumo diario, las comidas? Sí, para todo. Y acá. ¿Aboye, ¿y dónde está el precio de la presión de eres? La que vuelva a bajar ya está muy caro. Bueno. Muy caro. Y la cebolla lo que subió también ahora. ¿Cuánto está la cebolla? A 10 mil y a 12 mil. ¿Cuánto suele ser el precio normalmente? 8 mil, 7 mil, 6 mil. Pero hoy me pico la venta, Gina, ¿cuánto? Sí, mi mí, me voy a gastar ya. Poca plata por lo visto. Sí, de a poco. Ya ves cómo es el ambiente, silencio. Mi sí, mi mí, habla bien tecora. Esperamos entonces que el precio del tomate es lo que baje un poco. Eso es el atractivo siempre. Ojalá que baje y que vengan allá los clientes. Sí, al mercado, al cliente, al mercado, que siempre hay mejor precio, buenos productos y siempre le esperamos. Bueno, ahí está Melisa haciendo el recorrido en el mercado 4, hablando con las vendedoras de las cuñas guapas, que de temprano hasta bien tarde están ahí para darte los mejores productos. Correcto, no me olvides en aquel churrasquito. Ah, el churrasquito, no probaste todavía entonces el churrasquito. Bueno, ¿no tenés música para arte culinario? Si, en momento cultural. Ya tengo en otra música en mi cabeza. Bueno, queridas amigas, para hacer el churrasquito tenemos que tener primero pan Felipe, ¿verdad? Preferentemente el recién salido. Esperana, ¿para qué es lo que vos le haces? Diego, pues él habla y claro. Claro, exacto. Está bien, le dice a Marcelo. ¿Cuál pidió la necesidad? Esperana, el famoso pan Felipe o pan baguette que es de la preferencia del querido Juancito. Sí. Entonces. Juancito es lo que sabe dónde se vende, porque él ya compró. Eso sí, agarras entonces, te pones un guante, agarras tu pan Felipe, un cuchillo bien filoso y procede a cortar por la mitad. Sí. Corta por la mitad, abrís y sí tenés un poco de mayonesa o salsa de ajo, le untas, ¿verdad? Y después, gracias querido Rafa. Acto seguido, vos vas cortando carne de cerdo, carne vacuna o de pollo, te pones a freír. No, tiene que ser lomito, cualquier carne. No, que tenga grasita, mejor todavía. Sí, me encanta. Entonces freír un chiquitito ahí, le pones ajo, salsa de soja. Sí. Un chiquitito y después, picas chiquitito. Si tenés cebolla, locote, zanahoria y algún tomatito por ahí, ¿verdad? Y tapás. Sí. Para que pueda hervir todo junto y se pueda ablandar. Segundo paso, cuando eso ya esté listo, agarrás y pones en cada uno de los pedazos de tu pan y procede a cerrar. Y ya tenés que estar calentando la famosa churrasquera o la mixtera. La mixtera. Entonces te vas con... Air Fryer, que también sirve. No, ese cono... Eh... Ese... ¿Eh? Porte, ya venimos. ¡Eh, me quedé con la gana! ¡Eh, me quedé con la gana! Bien, ¿y el precio del tomate que ha trascendido fronteras, océanos y ha llegado hasta allá? ¿En China? Así dicen. Juan Carlos Oterola, jefe, ¿cómo estás? Me hice 25.000 kilómetros para ver el precio del tomate. ¿En serio? ¡Vamos todavía! Me parece muy bien. El periodismo, el periodismo, el periodismo. Pero, mamá. Y cuando hablamos de bolsillos, ¿más todavía? Mirá, le voy a mandar a Melisa una foto, porque yo no, pero tengo una compañera acá de viaje, que es una guatemalteca, que le acabo de pedir en un grupo de periodistas, che, ¿alguien sabe el precio del tomate? Y me mandó, porque tenía en la heladera, tiene tomates, entonces está el precio. Ahí le estoy mandando a Meli como para que lo ponga en pantalla, y ahí van a ver que son tomates cherry, que saben que el cherry vale muchísimo más. Sí. Claro, mamá. Pero vale, como si valiera el kilo, 30.000 guaraníes. ¿Sí? 30.000 guaraníes. Ahí se la cuenta. Pero el tomate común vale como si fuera 12.000 guaraníes. ¿Sí? El cherry es algo como muy especial. El cherry siempre es más caro. Es tipo gourmet ya. Sí, es más caro, es más caro. Me dejaba un dato para irme a buscar esta tarde acá, en los locales orientales. No. Ah, pensé que te llegué a la china para tomar el cherry. Ahí está. No, no, y cuando pongamos en el negocio, hay que ir haciendo los números, Amalia. Cuando pongamos en el negocio acá, de Chipaguazú y demás, tenemos que saber cuánto van las cosas, porque si no después perdemos plata. Dice 28.73 y las demás letras no entendemos, evidentemente. No, no, bueno, porque son 700 y pico de gramos, 28, pero el kilo vale 30.000 guaraníes. Porque justo el dólar acá vale 7.15 y allá vale 7.150, así que bien fácil la cuenta. Le sacás 3.0 y haces la cuenta enseguidito. Sí, señor. Bueno, pero lo que más se vende acá no es tomate. Lo que más se vende acá son todo lo que hay en las páginas de internet. Sí. Hay como una cosa de no tocar al otro, de estar lejos del otro, de no tener contacto. Hay gente que no habla con nadie todo un día, labura en su casa, compra a través de delivery y no tiene relación con nadie, no habla con nadie durante todo el día. Es así que vieron, les mostramos las casillas que hay en la calle. Sí, sí. Yo me metí, porque hay dos o tres páginas que son las más importantes. Hay una, mirá, hoy me metí en la lista de Forbes. Para el que no sabe, Forbes es una institución que se tradujo en una revista que saca todos los años un listado de los más ricos del mundo. ¿Sí? Bueno, ¿saben de qué país es donde más ricos hay en el mundo? Cuando digo ricos es hiper, 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 hiper millonarios. Sí. ¿No? Bueno, de China. Segundo, Estados Unidos. Sí. ¿Sí? El país donde más millonarios hay. Y uno de ellos es el dueño de una de estas páginas. Ajá. Todo el mundo compra de todo. Entonces, yo me metí y vi que hay de verdad de todo. Pero algunas cosas, como encima están en chino, no entendés bien. Porque hay una foto y te dice algo en chino que te tenés que meter en un traductor para saber de qué se trata. Está hablando con... Pero me generó que muchas cosas no sepa qué son. Entonces, se me ocurrió hacerles un juego. Yo les voy a mostrar una foto y ustedes tienen que adivinar para qué sirve eso que están vendiendo. A ver. ¿Les parece? Sí. A ver, a ver. Vamos a arrancar. Parece un abridor. ¿De qué? Para pintar en algo. Para pintar. Claro, lo ponés como molde y un aerosol encima. Sí. Puede ser, ¿no? Para jugar a las cartas, no, ¿no? No. No. No, no. No, por el hueco que tiene, no. Y claro, porque es como de a un acero. No sé de cuál sea. Ah, mira, Amalia. ¿Adiviné? Es del ojo. ¡Ay, mira! Muy bien, Amalia. Por lo menos un chocolatito, algo por el premio. Tenés que traerme. Ese alfajor tan chiquitito. Bueno, vamos a ver el segundo. Vamos a ver esto. A ver. Acá es fácil. Fíjense que lo podemos hacer en casa. Es una madera con un clavo doblado. Una madera con un... Ese se llama Mató, Marcelo. Te juro que no sé. ¿Esto llego? Llego y lo hago, ¿eh? Te aviso. Y tengo uno en casa. Porque me va a sacar de apuros. ¿Para qué sirve? No, es para colgar algo. Puede jugar la gente. Puede jugar la gente, ¿no? En casa. No sé. ¿Para colgar algo? No, no sé. ¿Para atajar la puerta? No, puede ser para guardar. ¿La metes ahí? Sí. Bueno, no. Miren para qué sirve. Ah, o sea. Ah, también. Es, mirá. Y estos muchachos parece que le están dando duro a la actividad. Jamás que muera. Bueno, vamos a ver el tercero. Sí. A ver. Miren qué lindo. Lindo, ¿no? Ay, qué lindo. Sí. Y voy a un abridor ya directo. No sé. No sé. Es que todo abridor, Juan Carlos. ¿Qué querés que te diga? No, lo pusieron así, pero no. A ver, ¿este qué es? Es un muñeco, ¿no? Es un peluche. Como un peluche, pero qué utilidad tiene. No, es como un títere. No. Tiene la boca abierta, un espacio ahí, ¿no? Para poner algo, evidentemente, de su boca. Eh, sí, para sujetar algo, un sujetador. ¿Lo ponemos, Meli? Vamos. Sí. Dale. ¿Qué? Es un casco. Es para luquear los cascos de los motociclistas. Entonces, hay como 20 modelos distintos, de distintos colores aparte, porque hay hormiguitas, bueno, de todo, abejitas, yo qué sé. Y después me empecé a picar, y en la calle, los motociclistas los llevan. Mirá vos. Tipo anillo. Bueno, vamos a ver este. A ver. A ver este. Este les va a costar, yo estoy seguro. A ver, ¿qué será lo otro? ¿Cuál será? Vamos ahí, estamos viendo con Meli, para tener... Eso. Eh, mira. ¿Quién es? Un afilador. Un afilador. Pero es de plástico, no creo. Ah, de plástico, no alcanzo a ver. Tiene que ver algo con la estética. No sé si a veces... Lo veo un muchacho allá que está haciéndonos... Pero mirá que tiene como una patulita ahí más adelante. Parece algo para el zapato. No tengo... Como un calzador. Sí. No. Más o menos. Fíjense para qué es. A ver. ¿Para qué lo usan estos muchachos? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Para levantar la cama? Para la sábana. Para hacer la cama sin romperse los dedos. ¿Viste? Que te rompes los dedos metiendo la sábana abajo. Ah. Para ver las uñas y eso que es brutal poner la sábana. Ah, estos muchachos solucionan todos los dramas. Hay mucho diseño industrial. Ya voy a pedir en alguien que expléjense ahora mismo. Pida nomás. A ver. ¿Este para qué es? Ese sí es un organizador de algo. Pero es muy chiquitito parece. Portaplato... Portaplatito. Puede que sea. Es todo de plástico. ¿Ponemos? No hay ningún botón ni nada más. Todo de plástico duro. Plástico duro es este también. ¿Se fijan en un lado? No. A ver, pongamos. Pongamos la solución. Hay dos soluciones. Puesto para arriba y puesto para abajo. Ah, afilador de muchachos. Ah, no. Para cortar la verdura con ese molde es. Exacto. Ponés la lechuga abajo y cortás... Y lo pones alrededor y es un colador de la misma verdura. Que la lavas y el agua es curva. Ah, me encanta. Ah, sí. Está bueno, práctico. Para la papa frita, por ejemplo, cortás todos iguales. Y después, ahorro. Exacto. A ver, último. No le pegué una. Una tijera muy particular. Johnny, uno. Una tijera con cuatro filos. A ver, ¿para qué sirve? Y yo me juego para cortar con ese molde. Que salgan así. ¿Viste que ahí con el zigzag y eso también? Y ya que adivinaste, bueno, mira a tu lado. Marcio, no apostas nada. Dale. Pero no sé. Restale punto, jefe. Con cuatro filos, no sé. Apeasado, Marcelo. Para cortar telas muy gruesas, qué sé yo, no sé. No, va sacando... Tiene tornillos y vas desmontando una a una. Y trae distintos filos. No, los cuatro son afilados y cortadas juntas. Sí. Bueno, mostremos. Con ese molde y nada, seguro. No sé. Casi se voy a ver. ¿Qué? No, porque es demasiado difícil. En Paraguay cortamos con cuchillos y hacemos más fácil. Bueno, pero viste que a veces... Acá cortás con... Trac, trac, trac. Y haces el perejil, ponele. Sí, sí. Hacés más fácil. Perejil, la cebollita para la tortilla. No te solucionan la vida, fíjense. Son todos elementos que te solucionan la vida. Y simple, bien fácil de usar. Pero vos a simple vista no le encontrás la utilidad. Es loco. Y es caro... Esto habla de una sociedad que está consumiendo mucho. El otro día hablábamos de 297 pasajes de avión para tomarse sus vacaciones cortas de cuatro días. Sí. ¿Sí? Y ahora hablamos de elementos que bien vos decís, viste. Vos podés cortarlo con el cuchillo. Es decir, comprate una tijera de esta cuando ya te sobra paño, ¿no? Comprate cualquier elemento de esto, el que cubre el casco, lo que fuera. Es cuando ya te sobra. Cierto. Bueno, y se venden de a miles, de a cientos de miles estos elementos. Jefe, pero... Tanto es así que los muchachos del delivery... Sí. Tienen problemas porque las motos son eléctricas. Y esto van llevando los chicos de delivery, que van a los grandes almacenes y los llevan a estas casillas. La autonomía, las motos eléctricas, no es de mucho. Muchos kilómetros. Son más o menos 40 kilómetros. Entonces, estos muchachos hacen unos 80 por día. Entonces, fíjense lo que inventaron para poder recargar las baterías a la mitad de la jornada. Miren. El muchacho que hace delivery está dejando la batería de su moto eléctrica. Esa es su moto, fíjense que dejó abierto el gabinete donde va la batería. Y saca una cargada. ¿Sí? Las de él son azules. La pone. Y tiene que venir al gabinete azul. Tiene un servicio. Ya pago. ¿Sí? Ya sabe que tiene que venir. Hay verdes. Y hay de otros colores. Hay celestes. Allá. Esta es la cuadra de las baterías. Cada batería más o menos le dura unos 40 kilómetros. Bueno. El delivery acá es tremendo. Hay tantas compras por internet que es tremendo. Por lo tanto, este muchacho, muy probablemente, haga los 80 kilómetros diarios. Por lo cual necesita dos baterías. Vamos conociendo a China. Y no embalde, dice Juan Carlos Otero, que viene del futuro. Sí. Cada vez que... Es que nadie toca lo que no es suyo. Porque seguro que para el reponer de nuevo lleva lo que era suyo, obviamente. Están demasiado adelantados realmente. Ahora, fíjense. Ellos van avanzando, pero van encontrando problemas también. Porque justamente es problemático también crecer. ¿Sí? Claro. Sin embargo, le van encontrando soluciones a las cosas muy originales, muy prácticas, muy baratas y a una escala inmensa. Y a mí me pasa que yo voy por la calle y veo estas situaciones y no entiendo qué pasa, ¿viste? Y hay veces que las grabo por las dudas. Porque digo, acá algo hay, pero no entiendo bien. Pregunto y después tengo que volver a grabarla de nuevo y esperar que venga alguno y grabarlo junto a engancharlo en el momento. Te quiero dar una misión, Juan Carlos. Una misión. Juan, te quiero dejar una misión. Acá el emprendedor sale a la vereda y encuentra una manera de ganar plata. ¿Hay gomerías o no en China? ¿Qué hace uno cuando le pinchan la rueda? Sí, 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 claro. No es maciza, no son macizas las ruedas. Las bicicletas de alquiler sí son macizas, porque si no serían un lío, un lío tremendo. Pero los autos no, hay gomerías, hay estación de servicio, hay estación de servicio para cargar eléctrico, eléctrico, hay talleres. El otro día conocí a un chileno que vino acá, puso un taller de mecánica y le está yendo, le está yendo muy bien. Muy bien, se casó con una mujer china. Es un lugar de oportunidades, ¿sí? Sí. El volumen es todo muy grande. Si te va bien, te va recontra bien, ese es el tema, ¿viste? Sí. Y es difícil que te vaya mal si haces las cosas más o menos bien. Qué interesante la verdad, Juan Carlos. Es interesante. Sí, vamos a seguir recorriendo China contigo, ¿eh? Ya está conmigo Martín también. Sí, pero, bueno, le voy a dar una noticia. El lunes me voy de acá. O sea, el lunes ya no me tengo. Bueno, esto es un premio, Amalia, quiere un premio. El lunes estás entonces volviendo ya a Paraguay. Juan Carlos. Sí, el lunes me subo al avión y el miércoles creo que estaré en el canal. Perfecto. No regreses si no vas a traer esa abridora china que mostraste. Sí. Para el tercer tiempo de los viernes, por favor. El del clavo. El del clavo y el otro. Te pensaba llevar algo mucho mejor, pero bueno, no importa. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Has perdido la oportunidad, Martín Fernández. Un amigo barato. Los amigos baratos salen así. No, ¿sabés qué hay muy bueno, Martín, que te va a encantar, te volvés loco, eh? Metete en las páginas estas que te digo, Taobao o Alibaba, por ejemplo, y buscá camisetas de fútbol. Lo voy a hacer. Si podés traernos las cuantas, también te pagamos. Mirá, adiviná que me compré una de la Unión Soviética. ¿Te acordás que decía CCCP? La roja, sí, la roja. La roja, CCP. También hay más. Había blanca también. Compré una de esas, pero hay de todo. Hay camisetas del equipo de fútbol que quieras. Bueno, dan peleando, pero bueno, no importa. Ya vamos a tener la pelea. Juan Pablo, ¿hay algo ahí que puedas vernos de los supercampeones, te acordás? De ese anime, de Oliverado. Sí, pero eso es japonés, eh, atenti. Y ahí no hay. Acá también se desarrolló, pero el anime y el manga es japonés. Ah, ya entiendo. Bueno, entonces vamos a estar atentos a lo que puede hacer. Ya va a ser las valijas de a poco, así que sigue disfrutando de estos días que le quedan, ¿le parece? Buscando rareza por las calles de China. Hasta mañana. Chao. Chao, Juan Carlos. Que descanses. Juan Carlos, pero 11 de la noche, 6 minutos ya también en China, entonces... Ah, ya habrá, habrá, le habrá metido ahí el arroz y eso. Sí, yo creo que sí, después ya el buzón, como dicen los argentinos. Eso para Paraguay ya es difícil, ¿verdad? Es difícil, la vez pasada chipa iba a ser. Chipa Guazú también. ¿Sabes qué se nos ocurrió? ¿Qué cosa? Si hacemos un negocio, un comedor de cocina a Paraguay ya. ¿Ya sabes, pues? Sí. ¿Cuánto estamos acá? Arroz que sube. Uno, dos, tres. ¿Ya está? Otro, Meli, cinco, que no tiene permiso, que igual le llevamos. ¿Eh, sí? ¿Dónde estamos? Tenemos cuesta, dale, estígame la cuesta. Rápido, rápido, rápido. 11 y 7 de la mañana. ¿Lé, yo voy a tomar mate? ¿Lógnan los equipos paraguayos reivindicarse esta semana? ¿Coopera? Pregunta, arroba, platea, C9N. Sí, están obligados. No, son un desastre. Solo Cerro y Libertad, la última vez. Sí, está complicada. A ver, a ver, a ver. Vamos a votar. Vamos a votar en breve, nada más. ¿Quién está ya como embajador en el sur? Saludela a nuestra embajadora de la información puntual, precisa como siempre. Exactamente. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Marcelo, ¿qué tal, compañero? Un saludo para todo el país. Desde aquí ya estamos listos nuevamente con todo el equipo para informar de todas las informaciones más importantes del país y muy atento a lo que arroja ese resultado. Exactamente. Yo me quiero jugar por si están obligados. No quiero ser malo con los equipos paraguayos. Ay, me dejas bien la encrucijada, querido. Solo Cerro y Libertad. Solo Cerro y Libertad. ¿Qué dirá nuestra embajadora del sur? Cintia, ¿usted qué opina? ¿Equipos paraguayos se reivindican o están obligados, son un desastre o solamente pasan Cerro y Libertad? Yo creo que soy muy positiva. Cerro y vindican. Para mí que sí. Qué espectacular. Qué gusto, Cintia. Así es que hay mucha información y vamos a estar en instante contigo desde país. ¿Te parece? Sí. Por supuesto, enseguida vamos a estar incluso hablando de las vacunas, así que prepárense también. ¿Ustedes ya se vacunaron? Sí. Sí. Tenemos completo. A mí me faltan dos vacunas, que llegue la factura de la ANDE y del agua. Ahí ya vamos a estar completo. Esa es la que queremos esquivar, pero no se puede. Ya, polva. Ahí en Marcapama la se lleva, esa gente. Está difícil esa. Sí, sí, que está difícil. Gracias, Cintia. Bueno, el tema es que... Ya, bátala. Ya, bátala, China. Ya, bátala, ya, bátala. Ya, bátala, ya, bátala. Y vamos a conquistarla. Es lo que... No, no, ya no puedo acatar. Ya no puedo acatar con la comida. ¿Va a votar? Vota producción. No somos... Mirá, 55%. Producción les pegó. Qué descreimiento de la gente. Y bueno, es el pensar de la gente, ¿verdad? Después de este voto se tiene que ir a la China a producción. Yo creo que se fue a la China el hombre de la escalera. ¿Dónde está el hombre de la escalera? ¿El hombre de la escalera? ¿Dónde está el castor? ¿Qué de esta gente está faltando al trabajo? ¿Qué será?